La palabra al diputado Carlos Fernández y terminamos después con el diputado Alberto Allentz. Gracias, Gabriela, por la organización y por permitir que estemos en contacto con la secretaria, a quien agradezco también. La historia argentina ha marcado claramente que el funcionamiento en largos periodos de tiempo de controles de precios no generaron normalmente buenos resultados, salvo periodos muy cortos. Está claro que en situaciones extremas se tienen que utilizar todas las herramientas que están al alcance del Estado. La secretaria a lo largo de su exposición planteó que ella notaba un avance positivo en la evolución del comportamiento de los comerciantes. Mi pregunta concreta es si ella cree que ese avance positivo se va a reflejar en los próximos índices inflacionarios porque la realidad indica que a pesar de la vigencia de precios máximos en bebidas y alimentos, por ejemplo, se han disparado los índices inflacionarios y lo que marcan las consultoras en este sentido marcan caminos parecidos hacia adelante. La segunda cuestión que me gustaría plantear es que hay una necesidad extrema en todos los comercios de avanzar hacia nuevas formas de comercialización producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio que tenemos en la Argentina. Si hay alguna herramienta que facilite el control y que de alguna manera ayude a los comerciantes para implementar funcionamiento del comercio electrónico como una de las alternativas o caminos a seguir. Y el tercer y último tema que me gustaría plantear, que tiene que ver con las cuestiones impositivas, es si a través de la Secretaría de Comercio Interior y en esta conversación que mantienen a lo largo de toda la cadena de formación del precio del producto, no encuentran que el tema de retenciones excesivas, que muchas veces generan distorsiones en el valor impositivo, inclusive podrían ayudar liberando esos fondos, como fue planteado creo por algún otro diputado, para sobrellevar este difícil momento en la mayoría de las pymes argentinas. Muchas gracias. Gracias, Carlos.